Hola, amigos. Bienvenidos a nuestro canal. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí. Hoy vamos a explorar algunos eventos históricos importantes que ocurrieron en Perú el 2 de noviembre. Acompáñenme en este fascinante viaje por la historia. Desde política hasta cultura, pasando por la naturaleza y el arte, el 2 de noviembre nos ha dejado un legado fascinante que realmente vale la pena recordar. Y arrancamos este viaje en el tiempo hablando de la naturaleza. ¿Sabían que en Perú se celebra la Semana Nacional Forestal desde 1974? ¡Exacto! Desde hace casi 50 años, durante una semana completa, se busca crear conciencia sobre la importancia de proteger nuestros bosques. Imagínense la cantidad de árboles que hemos salvado gracias a esta iniciativa. Durante esta semana se organizan un montón de actividades, desde campañas de reforestación hasta charlas para aprender, pasando por concursos de dibujo y fotografía. Todo con el objetivo de que, tanto grandes como chicos, entendamos lo importante que es cuidar nuestros recursos naturales. Cada granito de arena cuenta. Cambiando un poco de tema, el 2 de noviembre también recordamos la muerte de un grande de la literatura peruana, Abraham Valdelomar, más conocido como el Conde de Lemos. Este día no solo es una fecha en el calendario, sino un momento para reflexionar sobre su legado y la influencia que ha tenido en la cultura peruana. Este escritor, periodista y político, nos dejó un montón de cuentos, poemas y ensayos increíbles que todavía hoy podemos disfrutar. Su obra no solo es vasta, sino también diversa, abarcando desde relatos cortos hasta ensayos profundos que exploran la identidad y la sociedad peruana. Valdelomar era un maestro de las palabras, capaz de llevarnos a mundos mágicos con su forma de escribir, elegante y que nos hace imaginar. Su estilo literario es único, combinando una prosa poética con una narrativa envolvente que captura la esencia de la vida cotidiana y la transforma en algo extraordinario. Sus historias, que muchas veces transcurrían en su querida Ica, nos muestran cómo era la vida en el Perú de principios del siglo XX. A través de sus descripciones detalladas y personajes vívidos, podemos casi sentir el calor del sol peruano y escuchar los sonidos de las calles antiguas. ¿Se acuerdan de El Caballero Carmelo? Es quizás su obra más famosa y cuenta la historia de un viejo gallo de pelea y su lucha por sobrevivir. Esta historia no solo es un relato sobre un gallo, sino una metáfora de la lucha y la resistencia humana, temas universales que resuenan con todos nosotros. Pero Valdelomar, no solo escribió sobre gallos, también habló del amor, la muerte, la nostalgia y lo que significa ser peruano. Sus escritos son una ventana a su alma, revelando sus pensamientos más profundos y sus emociones más intensas. A través de sus palabras, podemos explorar la complejidad de la experiencia humana y la riqueza de la cultura peruana. Sus textos son un reflejo de su época, pero también van más allá del tiempo y nos hablan de sentimientos que todos tenemos. La obra de Valdelomar sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que, aunque el mundo cambia, las emociones y experiencias humanas fundamentales permanecen constantes. Su legado literario continúa inspirando a nuevas generaciones de lectores y escritores, manteniendo viva la llama de la creatividad y la pasión por la literatura. Y ahora nos metemos en un terreno un poco más complicado, la política. La historia de Perú está llena de momentos difíciles, pero pocos tan oscuros como el que vamos a relatar. El 2 de noviembre de 1948, los militares que gobernaban Perú en ese momento decidieron que el partido político APRA era ilegal. Este partido, que había sido una fuerza importante en la política peruana, de repente se encontró fuera de la ley. Imagínense, un partido político con miles de seguidores, de pronto ya no está permitido. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus simpatizantes, quienes no podían creer lo que estaba sucediendo. Sus líderes eran perseguidos, no se podía hablar de sus ideas. Muchos de ellos tuvieron que esconderse o huir del país para evitar ser arrestados. La represión fue brutal y no se hizo esperar. Un golpe muy duro para la democracia y la libertad de expresión. La censura se convirtió en la norma y cualquier intento de disidencia era rápidamente sofocado. Este hecho marcó un antes y un después en la historia del Perú. La prohibición del APRA no solo afectó a sus miembros, sino que también tuvo un impacto profundo en la sociedad peruana en general. El APRA, un partido que venía luchando por la gente desde hacía mucho tiempo, fue silenciado durante varios años. Sus ideales de justicia social y equidad quedaron en suspenso. Sus miembros sufrieron persecución y cárcel solo por pensar diferente. Las cárceles se llenaron de apristas y muchos de ellos nunca volvieron a ver la luz del día. La prohibición del APRA creó un ambiente de tensión e incertidumbre en el país. Las calles se llenaron de miedo y desconfianza y la vida cotidiana se volvió un desafío constante. La gente se dividió aún más por la política y la violencia se adueñó de las calles. Las protestas y enfrentamientos se volvieron comunes y la paz parecía un sueño lejano. A pesar de todo, el APRA logró sobrevivir en secreto y años después volvería a ser legal. La resiliencia de sus miembros y su compromiso con sus ideales finalmente dieron frutos y el partido resurgió con más fuerza que nunca, listo para continuar su lucha por un Perú mejor. Pero no todo va a ser política e historia, también hay espacio para la cultura pop. El 2 de noviembre de 1967 nació uno de los actores más queridos del Perú, Diego Berti. Con su sonrisa encantadora, su gran talento y su carisma único, Diego Berti conquistó al público peruano en la televisión y en el cine. Lo recordamos por sus papeles en telenovelas como Natacha y Obsesión, donde nos hizo suspirar con sus historias de amor. Pero Diego no era solo un galán de telenovela, también era un actor muy completo. Participó en películas como Sin compasión y Bajo la piel, demostrando que podía hacer de todo en la actuación. Y por si fuera poco, Diego Berti también tenía un don para la música. Su partida, en agosto de 2022, dejó un gran vacío en el corazón de todos los peruanos. Y para terminar este recorrido por la historia del 2 de noviembre, vamos a hablar de fiestas. Este día es una mezcla fascinante de creencias religiosas y tradiciones culturales que se han transmitido de generación en generación. En algunas regiones del Perú, este día se celebra a la Virgen del Pilar de Zaragoza, patrona de la hispanidad. Esta festividad tiene raíces profundas en la historia y la cultura de la región, y es un momento de gran significado espiritual para muchos. Las calles se llenan de color y música, con desfiles vibrantes y danzas tradicionales que reflejan la rica herencia cultural del país. Los trajes coloridos y las melodías alegres crean una atmósfera mágica que envuelve a todos los presentes. Las iglesias se ponen muy bonitas, adornadas con flores y luces, creando un ambiente de solemnidad y belleza. Los altares se decoran con esmero y cada detalle se cuida para honrar a la Virgen del Pilar, y los fieles se reúnen para honrar a la Virgen con rezos, cantos y procesiones. Es un momento de unión y reflexión, donde la comunidad se congrega para expresar su devoción y gratitud. Es un día de fiesta y devoción, donde se respira un ambiente de alegría y fe. Las risas y los cantos llenan el aire, y la energía positiva se siente en cada rincón. Pero eso no es todo. El 2 de noviembre también se celebra el Día del Niño Nakak, una tradición muy antigua que todavía se mantiene viva en la región andina del Perú. Esta celebración es un testimonio de la rica diversidad cultural del país. Se dice que el Niño Nakak es un espíritu que protege las montañas y los animales. Esta creencia es una parte integral de la cosmovisión andina, que valora profundamente la conexión entre los seres humanos y la naturaleza. Durante esta celebración, los niños se disfrazan con trajes típicos, representando a los espíritus protectores y a los ancestros. Los trajes son elaborados y llenos de simbolismo, reflejando la rica herencia cultural de la región. Los niños recorren las calles pidiendo dulces y cantando canciones, una actividad que no solo es divertida, sino que también tiene un profundo significado cultural. Es una forma de mantener vivas las tradiciones y de transmitirlas a las nuevas generaciones. Esta celebración es una muestra de cómo las tradiciones ancestrales y las creencias modernas pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. Es un recordatorio de la importancia de preservar nuestras raíces y de celebrar la diversidad cultural que nos define. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del 2 de noviembre en Perú. Desde la protección de nuestros bosques hasta el recuerdo de grandes artistas, este día nos ha dejado un legado lleno de enseñanzas, emociones y tradiciones. Nos vemos en el próximo video con más curiosidades y datos fascinantes sobre la historia.